Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa Iglesia y Actualidad. Y como todos saben, cada semana nuestro queridísimo Papa Francisco tiene unas audiencias semanales. Vamos a continuar con estas catequesis que el Papa nos sigue dando sobre San Pablo a los Gálatas. Mucha atención, veamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos ayuda a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de la ley? En su respuesta considera que hay dos tiempos en la historia de salvación. Y también la propia historia de cada uno. En un primer periodo éramos como los niños, estábamos dominados por las pasiones, la debilidad de la carne y por tanto necesitábamos de un guía, alguien que nos llevara y nos trajese y nos impidiera meternos en problemas. Ese era el papel de la ley y era la bondad de la ley. Pero San Pablo añade que la ley, además de sostenernos en ese combate, también pone de manifiesto nuestro sometimiento. En un segundo periodo, Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección. Y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de Dios. Ya no estamos sometidos a ella. Sin embargo, esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios, para vivir en el amor de forma adulta. Es decir, la ley ya no es absoluta, sino que los mandamientos nos ayudan para aquello, para vivir en la libertad, vivir en el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse interpelar por esta pregunta que nos ha suscitado San Pablo. ¿Estamos todavía bajo la ley como esclavos? ¿O hemos alcanzado ya la madurez para abrazar con convicción a Jesús y al proyecto de amor que el Padre reserva para cada uno de nosotros? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Luego de disfrutar esta catequesis del Papa Francisco, como ustedes pudieron contemplar, escuchar, nos queda a nosotros hacer unos comentarios al respecto de esta intervención tan maravillosa. Y Padre, me queda a mí y Lusitania, como Pablo, que habla con tanta firmeza, yendo atrás, este hombre que fue un fiel cumplidor de la ley, de las tradiciones, y después de ser apoderado, tocado por el Espíritu Santo, ya este hombre viene con una nueva realidad. Jesús, Jesús, Jesús que murió, Jesús que padeció, que murió y que resucitó. Ese es el ánimo que Pablo acude a los gálatas, como con esa característica que él tiene, catequética, y de cuidar la doctrina, la revelación dada por Jesús. Fíjate, Felo, Pablo es enfático al hablar a sus comunidades, a quien él les dirigía constantemente sus cartas, y el tema viene siempre en la persona de Cristo, un tema totalmente cristológico, tiene como centro a Jesucristo, y apela a la comunidad en quien ustedes quieren poner su confianza. La confianza está en Cristo, no en los preceptos, no en normas, porque debemos de procurar la vida auténtica, ser auténtico. Y como tú recordabas, y vemos este video bien comentado por nuestro querido Papa Francisco, mi confianza está en Cristo, que fue el único que murió por mí y por todos nosotros en la cruz. Por eso los preceptos humanos son importantes en el sentido de que nos ayudan a regirnos, pero no son ni siquiera las obras las que me justifican, ni yo el cumplimiento de la ley, sino Jesucristo, la ley es Jesucristo, y hablar de Jesucristo es hablar también de la caridad. Por eso pongan su atención en quien le ha salvado, quien ha muerto por ustedes en la cruz, y no necesariamente por aquellos preceptos. Por eso reitera este cristocentrismo en nuestra vida, porque desde Él es que encontramos esa plenitud de vida. Solo Cristo nos podrá dar la plenitud de la vida, pero esto no solamente vale para aquella comunidad de los gálatas, sino que como hemos dicho en el primer bloque, la palabra de Dios siempre es actual, siempre nos interpela, y siempre nos compromete para asumir ese compromiso cristiano, valga la redundancia. Bendito sea Dios, y Padre, y Felo, es de verdad, es de sumo interés para nosotros los cristianos, para la gente que seguimos este camino del Santo Evangelio, y es porque una vez más, como la semana pasada, habla el Santo Padre del peligro de salirse del camino, del camino de ir hacia el Padre, y es por eso que muchas veces insistimos a los jóvenes, insistimos en la familia, lo importante es que mantenerse firme en el camino del Señor. Es de verdad maravilloso, como siempre, escuchar estas enseñanzas del Papa cada semana. Nos enseñan de verdad a que el cristiano debe estar en estos caminos del Señor, que fuera de ahí no hay nada que buscar. Esa es la realidad. Yo veo también en Pablo a ese pastor que no es como sucede muchas veces, nosotros evangelizamos, acudimos a un grupo, fundamos aquello, y ya, y me descuido. Pablo es ese pastor que sigue pastoreando y dándole seguimiento al mensaje que él predicó. Y qué terrible debe ser para Pablo, como para todas las comunidades, es ver que ya usted recibió, ¿verdad?, el mensaje de la salvación, usted y que se convirtió, usted y que lleva una vida de sacramentos, y entonces volvemos a ver a esa persona, ¿y qué pasó? Y ya ahora no se está viviendo ese evangelio con vida, ya no se está dando tanto testimonio en esa comunidad, ya nos estamos quedando en lo meramente aparente, solo lo cultual, pero la parte del crecimiento, del testimonio. Señores, Pablo, como decía el mismo Padre Cecilio, señores, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios y aceptamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, ya el pasado, no tenemos que tener añoranza por el pasado, por el pecado, no, es seguir para adelante, claro, no quiere decir, vamos a seguir con fragilidades, vamos a seguir con debilidades, pero ¿a qué nos invita y a qué invitamos? Señores, a la oración, lo decíamos, la oración es el lugar, es el encuentro donde podemos reactivarnos, donde podemos volver a encontrar el amor perdido, donde podemos escuchar ese mensaje que nos motiva a seguir proclamando que Jesús es el Señor, es la vida, que no hay salvación, es más nadie. Podemos tener un amigo, una amiga, un trabajo, todas esas cosas que son pasajeras, lo único que nos da vida, que nos rejuvenece espiritualmente y que nos motiva a vivir con una alegría peregne, es decir, y vivir que Jesús es el Señor de nuestra vida. Bendito sea Dios. Padre y Felo, eso que usted acaba de decir ahí, me recuerda mucho a un señor, me reservo el nombre, él es un empresario grande de nuestro país, y él decía, Dios mío, qué diferente es mi vida ahora cuando yo sigo al Señor. O sea, que él dice, ese pasado que yo viví, cuando lo recuerdo hasta lloro, porque qué bueno que yo siento un gozo y una alegría después que estoy en el Evangelio, decía él, es algo maravilloso ver una persona, es la transformación que tiene una persona, la conversión verdadera, y el gozo y la alegría se ve en su rostro de verdad. Es que el Evangelio realmente, que es Jesucristo, transforma nuestra vida, y si nos transforma, nos hace hombres y mujeres nuevos, o sea, personas nuevas, libres. Totalmente. Y la alegría debe de caracterizar siempre a un cristiano. Y Felo hablaba también de la oración, y cuando él hablaba de ese tema de la oración, porque me lleva mucho a la mente, el concepto de oración que tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, tomado de una santa pequeña, pero grande, de corazón, Santa Teresita de Luchera, que el 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que la oración es ese impulso del alma, del corazón hacia el cielo, esa mirada hacia el cielo, y esa oración en las alegrías, y también en los momentos de las pruebas y en la tristeza, esa oración, ese encuentro con Dios. Entonces necesitamos alimentarnos con la oración para que el Señor nos dé ya lo que nosotros tenemos, lo que el Señor tiene reservado ya para cada uno de nosotros. Y eso lo da Jesús, ese cristocentrismo que hablábamos, y que Pablo es partícipe de este Evangelio, y que el Papa les recuerda en esa Catequesis a los Gálatas. ¿En quién usted ha puesto su esperanza? Es bueno que hagamos ese examen de conciencia, ese análisis, para saber en quién pongo yo mi esperanza. En lo que usted le pone mucha atención, y ocupa la mayor parte de su cerebro y de su pensamiento, ahí es que está su corazón. Entonces sería bueno hacer ese análisis, para ver en quién yo tengo mi fe y mi esperanza. Y lo más bonito, lo más bonito es que se nota tanto cuando una persona tiene su corazón bien puesto en el Señor, porque es que la alegría se le sale en su rostro. Me da mucho gusto de verdad ver las comunidades cuando se llevan tan bien, cuando están viviendo la misma fe. Es maravilloso, Padre, y fe, ver la alegría de Jesús en el rostro de la gente. Yo creo que estas enseñanzas es para que cada día nosotros podamos vivir a plenitud todas estas enseñanzas que el Señor nos regala en la Palabra de Dios. Y no es posible, es imposible tener un ministerio, un servicio, si no es desde el encuentro personal con Jesús, desde la oración. Porque si no es así, entonces vamos a estar hablando de mi ministerio. Vamos a estar hablando de mi predicación, de mi proyecto, y no de Jesús. Y hay que tener ojo con eso. Mucho. Y una vida, a veces uno piensa y dice, no, porque es que ya esta persona o aquel está desactualizado. ¿Ustedes saben por qué? Podemos sentirnos desactualizados. Porque no hacemos como ese reinicio de nosotros, como ese reseteo. Debe estar nuestra vida en Jesús. Volver a Jesús. Volver a la oración. Volver a la comunión. Volver, lo que el mundo dice, perder tiempo. Dice el mundo, perder tiempo en el Santísimo para Jesús, en Dios, en la comunidad celestial, estamos ganando para nuestro, nuestra vida espiritual, para nuestra comunidad, para poder darle. Señores, nosotros no somos capaces de dar ni siquiera un saludo, de dar ni siquiera una sonrisa, sino es desde una genuina, desde una introspección sincera de transformación en Jesús y desde una iglesia que es una, que es única, que es santa, que es católica y que tiene toda una riqueza para que todos nosotros podamos beber de ella y poder dar, brindar a los demás. Esto que Lusitaña y tú estaban hablando me lleva a recordar un canto que hacen la renovación carismática, no sé si es de ellos, pero dice, si tú dices que amas al Señor, que se te note. Que se te note. Que se te note. Y no con una alegría superficial, porque cuando lo tenemos, ni siquiera tenemos que hacer el esfuerzo de reflejar lo que llevamos, porque nadie, absolutamente nadie, puede dar en este mundo lo que no tiene. Entonces, si te dejas transformar por Él, de seguro que va a reflejar lo que ya tú llevas dentro. Y San Agustín hablaba de aquel alegría jubilar que se nota hasta con la misma presencia. Contagiamos con la misma presencia. Entonces, porque vivimos una vida cristificada, tenemos que vivir en Cristo. Entonces, Cristo nos transforma, Cristo nos crea alegres y nos hace también capaces para nosotros ser transmisores, efectivos de su mensaje. Pero no desde nuestra fuerza ni desde nuestras capacidades, sino desde la sabiduría que viene de Dios y que Él nos da para que nosotros podamos llevar a cabo el mensaje que Él mismo quiere comunicar. Y no hay otra manera de poder saber si andamos bien que volviendo Padre a la oración, a la introspección, desde una oración sincera con Jesús, verdaderamente lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy transmitiendo con mi vida, va acorde con tus planes. Siempre es prudente examinarse. Nadie podrá salir de una depresión, de una crisis, sino entrando a sí mismo, pero no solo, agarrado de la mano de Jesús, de la iglesia y también de la parte profesional. Por supuesto. Porque todo el arreglo nuestro debe ser integral. No que es solo Dios, no que es solo el mundo. No, no, claro, desde Dios vamos a lo profesional, desde Dios vamos a la parte técnica, desde Dios vamos a las diferentes realidades porque iluminados desde Dios tenemos la fuerza y la iluminación para poder comprender este mundo que está tan complicado y tan difícil y convulsa. Somos hechuras de Dios, estamos en manos de Dios, como el barro, ¿verdad? En manos del alfalero, como lo dice la palabra. Dejémonos conducir por él y todo lo que hagamos y todo lo que pensemos que sea también inspirado por él porque recordemos que el pecado nos permea y nos hace caer y esa es la debilidad y por eso que tenemos que vivir nuestra vida centrado en aquel que murió en la cruz porque sabemos que tenemos el enemigo que dice la lectura de San Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No para que tengamos miedo sino para que tengamos la confianza en aquel en que tenemos que depositarla, Jesucristo. Jesucristo, el único que nos va a dar la salvación y es bonito poder escuchar todas estas reflexiones que tenemos aquí porque verdaderamente somos también nosotros esos intercesores. Vamos a interceder siempre ya por nuestra familia. Hace unos días yo escuchaba a unas personas que no estaban en el camino, no estaban en la iglesia ni nada y ahora vemos como ya después de ciertas cosas que le han ocurrido en su vida en este tiempo de pandemia vemos ese cambio y es por eso que es tan interesante ver a las personas que estaban en un mundo tan diferente de espalda a Dios y verlo ahora con ese amor con ese entusiasmo con esa alegría en su rostro como ya hemos hablado y haciendo cosas que nunca habían hecho porque me decía esa otra persona en una consejería me decía óyeme yo nunca en mi vida había orado ni que por nadie y como la gente me está llamando para que yo le ore por sus hijos para que yo ore por su familia y yo me siento tan agradecido de Dios decía esa persona porque ya de verdad yo me siento parte de la familia del pueblo de Dios eso es maravilloso nuestra iglesia es rica es lo que tenemos que seguir estudiando los documentos como usted ha dicho padre y aquí también estudiando la sabiduría que tenemos en nuestra Biblia la palabra de Dios que es la que nos ayuda a ser testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo recordar que lo que Pablo quería motivar es no volver al pasado y si nos ponemos a ver los gálatas y cada una de esas cartas y cada una de esas enseñanzas de los apóstoles es cuáles son los frutos del espíritu cuáles son los frutos de la carne que genera en nosotros los frutos de la carne muerte traición vicios división vicios infidelidad pero los frutos del espíritu alegría alegría gozo paz o sea vamos a apostar a esto vamos a apostar a no volver al pasado sino reconciliado con el pasado vivir con un presente lleno de luz lleno de Jesús lleno de iglesia lleno de María wow que belleza y estar en esa comunión con todos los santos todo el día orante y dando gracias al Señor por todo por lo bueno por lo no muy bueno que también nos debe llevar a Dios pues entonces queridos hermanos después de de esta rica en meditaciones vamos a una pausa y regresamos aquí con todos ustedes CC por Antarctica Films Argentina